Hola que tal amigos de Call of Duty Boss, bueno pues aquí les traigo un nuevo gameplay de Extinción en el mapa de Mayday, bueno este gameplay lo hice con ayuda de mi amigo Mequeque, él es el experto en Mayday, sabe muchos trucos, muchas, muchas cosillas por ahí, si quieren jugar con él pues pueden agregarlo su ID en PlayStation 4 es xllmequequellx, él sabe mucho sobre esto, pues no, él ha pasado, incluso está en uno de los primeros lugares en el score de Extinción, bueno él también pertenece al clan Hekim, pero pasa jugando más esto con otro compañero, él es un profesional en este asunto de los aliens, de los zombies, les gusta bastante, bueno pues ahorita me va a enseñar un truco donde uno puede aumentar sus puntos con el taladro, es un pequeño glitch más o menos, por así decirlo, consiste en llevar el glitch creo que es a la quinta o sexta, o sexto, como que se llama, bueno en el nido, porque estoy aquí, llevas el taladro y tiene que ser, una persona se pone el lado derecho y el otro que va a poner el taladro, una vez que ponen el taladro apretas automáticamente cuadrado dos veces para que se sobreentienda que el taladro está puesto ahí y puedas conseguir los puntos, incluso hacer el desafío ese de que no destruyan al 100% al taladro, ¿no? o mantener el taladro al 100% creo que es así, bueno, él tiene el taladro en la mano como lo pueden ver, se aleja un poco y yo les voy a activar el, para que el taladro entre a perforar este asunto de los aliens, ¿no? bueno, ahí como ven, va el taladro, no tiene nada, porque su taladro no tiene mequeque y comienza a taladrar, ¿ya? ahí está el desafío, nos salió el desafío de tener el 100% del taladro con vida, o a salvo mejor dicho y podemos jugar tranquilamente de 0 puntos, matar a los aliens, bastantes puntos y bueno, ahora les voy a enseñar del otro lado este es mequeque, como ven, este es del otro lado, yo llevo el taladro ya, va a coger del lado, y mequeque está aquí, en este punto y va a esperar que yo lo ponga y aprieta dos veces cuadrado apenas yo lo ponga y automáticamente lo tiene en su mano, miren, ajá ya bueno muchachos, les dejo este pequeño truco hay otros más, si ustedes quieren que le siga subiendo es de Extinction, él me va a ayudar o pueden comunicarse con él a darme una invitación a su ID en Playstation 4 en Playstation 3 también, es xllmqqllx ya saben, manito arriba, suscríbanse, tenen like hasta la próxima, chau